¿Qué es el medio de difusión de mensajes personales en sitios públicos? Se lo digo, es el medio de difusión de mensajes personales en sitios públicos. Te lo voy a contar con un ejemplo. Si una persona quiere decirle una felicitación de cumpleaños a su pareja, puede elegir la parada del autobús en la que monta siempre su pareja y ponerle allí un cartel, que normalmente está destinado para empresas, con un mensaje suyo personal, felicidades, te quiero mucho. Y eso lo puede hacer en cabinas telefónicas, en pantallas gigantes de estadios de fútbol, lo puede poner en radio, en televisión. La gente lo que quiere es que se viva una experiencia. Recuerdo a uno de los clientes que tuvimos que hizo una declaración de amor a su pareja y dice que ha sido el momento más chulo que llevaba vividos en los últimos tiempos. Cuando vio la cara de esta persona al pasar por la parada de... No, fue por una cabina de teléfonos en Madrid. Dice que la sonrisa que se le quedó, que eso se le quedó para siempre. Por ahora lo que más nos está comprando es gente joven. Con menos complejos, más exhibicionista, más innovadora. Hasta ahora lo que más me está gustando es que es como un frontón. Tú cuentas qué problemas tienes o cuentas cuál es tu situación y tienes a alguien detrás que te escucha, recoge lo que tienes y si puede te da algún consejo. O sea, tener un consultor, de una gran consultora a tu disposición y sin tener que pagar nada para ayudarnos en nuestros problemas había que aprovecharlo. Yo lo que quiero es saber por qué no vendo y qué tengo que hacer para vender más y saber si no voy a vender más, si lo que tengo que hacer es cambiar de modelo de negocio o si hay alguna posibilidad de seguir adelante. Mi deseo sería incrementar las ventas sustancialmente y poder plantearme una internacionalización. Gracias por ver el video.